¡Tenemos cola! Somos perros, Skye. Siempre las hemos tenido. No, Zuma. ¡Tenemos cola de pez! ¡Nos convertimos! ¡Igual que la leyenda! ¡Esto es increíble! ¡Súper! ¡Sí! ¡Bien! ¡Esto es increíble! Oye, ¿a dónde se fue la sirena Khan? ¡Guau! ¡Esto es asombroso! ¡Y hermoso! ¿Qué tan profundo nadan las sirenas? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un barco del tesoro hundido! ¿Qué ocurre, sirena? ¿Qué pasa? ¡Eres una sirena mamá! ¡Y tu bebita está atrapada! ¡Rápido, Skye! ¡Tenemos que mover la viga! ¡Es muy pesada! ¡No quiere moverse! ¡No te preocupes, sirena Khan! ¡Nuestros amigos vienen a ayudarnos! ¡Iré a buscar a Raider! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Capitan! para nadar y sacar a esa bebita tan pronto como abran la puerta. ¡Excelente idea! ¡Alejémonos un poco! Ahora, Capitán Turbot. ¡Sujétense bien! ¡Sky! ¡Zuma! ¡Vayan! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Sirenita? ¡Sirenita! ¿Dónde estás? ¡Zuma, mira! ¡Nuestra amiguita tiene miedo! Vinimos aquí para ayudarte. Solo queremos llevarte con tu sirena mamá. ¡Escucha! ¡Cachorros! ¡Rápido! ¡Ahí está Skye con la sirenita! ¡Muy buen trabajo, cachorros! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Oh, casi! ¡Zuma! ¡Mi cola se atoró! Amigos, hay un montón de cosas grandes que van hacia ustedes. ¡Oh, oh! ¡Súper! Parece que Zuma está más atrapado que la sirena Khan. ¡Si no podemos sacarlo antes de que la sirena luna desaparezca y salga el sol! ¡Volverá a convertirse en cachorro! Tenemos que salvarlo antes de que se convierta. ¿Cómo, Ryder? Debemos romper el casco del barco. Tal vez Rocky nos ayude. ¡Desarmador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Muy bien? ¡Gracias, amigo! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Vamos, amigos! ¡Subamos de la superficie! ¡No veo a Wally todavía! ¡Esperen! ¡Veo algo en el agua! ¡No es Wally! ¡Sólo una ballena muy pisquillosa! ¡Reiter! ¡Hay un montón de mejillones vacíos cerca del cuartel! ¡No veo a Wally! ¡Pero tal vez esté cerca! ¡Allá vamos! ¿Mejillones vacíos? ¡A Wally le encantan los mejillones fríos! Iremos a ver. Deberíamos llevar más bocadillos, Uma. ¡Ya te entendí! ¡Salvavidas! Seguro que Wally se sentirá atraído por esta cantidad de calamar caramelizado. ¿Se están comiendo todo el calamar? ¡Rápido, Zuma! ¡Los dejaremos atrás! ¡Adiós, amigos emplumados! ¿Aún queda un comilón? ¡Casi llegamos, Skye! ¡Nos estamos deshaciendo de unas gaviotas comilonas! ¡No son los únicos! ¡Ahí están los mejillones! ¡Vete a casa! ¡No tienes nada que hacer con tus amigos! Espera, déjame intentarlo. ¡Chu! ¡Chu! ¡Guau, Ryder! ¡Sí que tienes talento! Yo no fui. ¿Fue? Con que aquí se ha estado escondiendo Wally. Wally, su nueva amiga. ¡Aquí estabas, maravilloso Wally! ¡Y tu nueva amiga! ¿Cómo te vamos a llamar? ¡Walinda! ¡Les gusta! Y también los bocadillos. La celebración de Wally debe empezar con unas galletas especiales. ¡Miren cómo está comiendo Walinda! ¡Pero no Wally! Generalmente se traga todo lo que le doy sin problemas. ¡Guau! ¡Sere tío de una morsa! Por eso Wally le da todos los bocadillos a Walinda. ¡Ella tendrá un bebé! ¡Maravilloso! ¿Un bebé morsa? ¡Súper cool! Por eso Wally desapareció. Le buscaba comida a Walinda. Tiene que comer bien para tener a su bebé. ¡Wally! ¿Estás feliz de ser papá? ¿Por qué nos está llamando? Miren cómo se mueve la boya. Algo la está jalando. ¿Dónde está Walinda? ¡Oh, oh! ¿Se enredó en la cadena de la boya? Vamos, Zuma. Si lo está, tenemos que soltarla. Bien, Wally. Llévanos con Walinda. ¡No! 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 ¡Sí! Tenía la cola enredada. Fuerzo la agotó. ¡Un agradecimiento de Morsa! Solo recuerden, cuando nos necesiten, solo gruñen por ayuda. Capitán, ¿cómo están Wally y Walinda? Ojalá lo supiera. He buscado esas morsas toda la semana. ¡Hola! ¡Wally! ¿Dónde estás? ¡Ya era hora! Estamos felices de verlos a los dos. Quiero decir, felices de verlos a los tres. ¡Es el bebé Morsa más adorable del mundo! ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Qué buen cachorro! Todos son muy buenos cachorros. ¡Riner! ¡Zuma! ¡Gracias por venir a rescatarme! ¿Qué pasó, Capitán Turbo? Bueno, me emocioné tanto viendo a Wally y la Morsa moviéndose en las olas, que se me olvidó tener cuidado con las rocas. ¡Me atasqué! Nosotros lo ayudaremos. ¡Zuma y yo lo sacaremos de aquí! ¡Amarre estas cuerdas! ¡Todo listo! ¡De acuerdo, Capitán! ¡Sky! ¡Quedes desde arriba! No veo ninguna roca hasta la Isla Foca. Solo escriben esa roca que está frente a ustedes y no tendrán problemas. ¡Entendido! ¡Vamos, Zuma! ¡El barco sigue atascado! ¿Tiene algo pesado a bordo que no necesite? El barco se elevará si es más liviano. Hmm... ¡No! ¡Oh, esperen! ¡Ya sé! ¡He estado estudiando los hábitos alimenticios y de sueño de las morsas adultas! ¡Resultó que comen y duermen mucho durante el día! ¡No podría estar más de acuerdo! ¡Adiós, Wally! ¡Nos vemos! ¡Eso ayudará! ¡De vuelta a la acción, Zuma! ¡Sí! ¡El barco salió de las rocas! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Espere, Capitán Turbot! ¡Se está hundiendo! Me parece que estás en lo correcto. El barco se está hundiendo en el agua. ¡Ayuda! 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 ¡Me estoy hundiendo! ¡Ayuda! Tranquilo, Turbot. Calma. Todo está bien. Respira profundo. ¡Estoy bien! Las rocas debieron hacer un agujero en el casco. ¡Ay! A este ritmo mi barco se va a hundir antes de llegar al muelle. Tenemos que hacer algo. ¡Eso es! ¡Rocky debe tener algo para parchar el barco! ¡Lo necesito aquí! ¡Rápido! ¡Es Ryder! ¡Sí! ¡Me salvé otra vez! ¡Adelante, Ryder! ¿Qué necesitas? Algo para parchar un gran agujero en el barco del Capitán Turbot. ¡Yo me encargo! ¡Aaah! ¡No! ¡Esto no sirve! ¡Esta tampoco! ¡Mmm! ¡Muy pequeño! ¡No! ¡No resistiría! ¡Ah! ¡Lo encontré! Para no contaminar, hay que reutilizar. Encontré un metal que puede tapar el agujero mientras el Capitán Turbot llega al muelle a salvo. ¡Sky va en camino! ¡Te traerá volando aquí en poco tiempo! ¡Este cachorro va a volar! ¡Oye! ¡Mira por donde vuelas! ¡Estamos sobre la bañera más grande del mundo y yo trato de no mojarme! ¡Bájenme de esta cosa! ¡Cuidado, Rocky! ¡Te vas a empapar! ¿Por qué hoy todos están tratando de mojarme? ¡Este metal será perfecto! ¡Debemos ponerlo en el barco, Zuma! ¡A sumergirnos! ¡Abandonar en el barco! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Ryder y los Paw Patrol están aquí para salvarlo! ¡Y a su bote! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Lo hicimos, amigo! ¡Claro que sí, Zuma! ¡Adelante, Ryder! ¡Enseguida! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor! La alcaldesa Woodway tiene una emergencia El Capitán Turbo trae a la estatua del tatara 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 abuelo Grover Pero se cayó al agua La alcaldesa Woodway ama esa estatua Y los Pau Patrol vamos a recuperarla La alcaldesa Woodway Colpeó la estatua del abuelo Grover y está al borde de caer a un cañón submarino Y el cable de Sky no es tan largo como para alcanzarla ¿Qué podemos hacer? Tenemos que pensar en algo Le prometí a la alcaldesa Woodway que cuidaría bien del abuelo Grover Necesitamos hacer que la estatua flote hacia la superficie Podemos usar... ¡Globos! ¡Globos! ¡Ah! ¡Qué gran idea, Ryder! Así es como recuperan barcos hundidos Aquí tienes el tanque de helio y el globo ¡Gracias, Rocky! ¡Esto saldrá perfecto! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Está todo listo con el tanque de helio, Ryder? ¡Listo! Zuma, lleva el globo hasta la estatua Lo amarraremos, lo llenaremos con helio Y la estatua subirá hasta la superficie ¡Vamos! 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 ¡Se trovaba! ¡Woohoo! ¡Resultó, Ryder! ¡Resultó muy bien! Quizás demasiado bien. Fue un rescate increíble, amigo. No podemos dejar que se aleje. ¡Sky, lleva la estatua al ayuntamiento! ¡De inmediato, Ryder! ¡Ala! ¡Es hora de volar! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Nos vemos en el ayuntamiento, Ryder! ¡Bienvenidos todos los Woodways grandes y pequeños! ¡Hola, tía alcaldesa! ¿Gustavo? ¿Julius y Justina? ¿Acaso nos falta algo ahí? Sí, bueno, mandé a limpiar la estatua del abuelo Grover y, bueno, al parecer... ¡Es el día del tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo Grover! ¡Y el tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo Grover no está! ¡Miren! ¡Un perro volador! ¡Apuelo Grover! ¡Sabía que los Pompatrón lo lograrían! ¡Hurra! ¡El abuelo Grover regresó! ¡Por supuesto que lo haría! ¡Alas! Ryder, cachorros lo lograron. ¿Cómo agradecerles? Ya sabe que cuando nos necesite, solo huye por ayuda. ¡Los Pompatrón salvaron el día! ¡Y salvaron el día del abuelo Grover! ¡El abuelo nunca se vio tan brillante! ¡Oh! ¡Gracias, Gustavo! ¡El abuelo Grover sí que se ve radiante! ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡Mira! ¡Tengo pulpo en mi cabeza! ¡Gracias, Ryder! Por nada, alcaldesa Woodway. ¡Y ahora todos sonrían! ¡Esa es una estatua limpia y reluciente! ¡Sin pulpos a la vista! ¡Hoy fueron muy buenos cachorros! ¡Vayan a divertirse! ¡Ahí está! ¡Resista, Capitán Turbo! ¡Zuma lo ayudará! ¡Yo iré por tu barco! ¡Gracias, Ryder! ¡Salva vidas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Gracias, Zuma! ¡Todo terreno en piloto automático! ¡Lo logré! ¡Hurra por Pospao Patrol! Me alegro de estar de vuelta en tierra... ...barco. Ahora tomemos la foto de ese alcatraz. El alcatraz de patas azules. Es muy extraño que esta rara ave vuele tan lejos de casa. ¡Cuidado abajo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! Muy bien, Horacio. ¿Cuál es el ave a la que quieres que fotografie? ¿Ah? ¡Ah! ¡El alcatraz de patas azules! Creo que le tomaré una foto contra una gran roca. ¡Fantastic! ¿Qué esperas, Horacio? ¡A navegar! ¡No será difícil encontrar esas patas azules! ¡Ahí están! ¡Y sí que son muy azules! ¡Buenas noticias, Capitán Turbot! ¿El alcatraz de patas azules? ¡Bingo! ¡Lo encontraste! Tenemos que acercarnos muy despacio. Los alcatraces de patas azules son realmente tímidos. Si eres muy lento, te pierdes la diversión. ¡Disculpe! ¡Hola! ¡Conseguiré la foto por ti, Horacio! ¡No, François! ¡Espera! ¿Vas a asustar al alcatraz? ¡Ah! ¡Lo encontré! Ahora soltaré la cometa. Muy bien, amiguito de patas azules. ¡Sonríale la cámara! ¡Atrás! ¡Bájate un malo! ¡Bájate un malo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡François necesita ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, lo siento! ¡En serio no quería molestarte! ¡Papá! ¡Resiste, François! ¡Aquí viene la ayuda! ¡Ayúdame, Horacio! ¡Esta es una cara muy enojada! ¡Muestra que esté asustada, claro! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Salvabilas! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué tal, precioso alcatraz de patas azules? ¿Puedo tomarte una foto? ¿Te encuentras bien, François? Estoy bien. Gracias a ti, Horacio, y a los Pau Patrón. No fue nada. Cuando nos necesiten, solo huyen por ayuda. No pude fotografiar a ese alcatraz, Horacio. No hay problema. El Capitán Turbot pudo tomarle algunas fotos. Si aprendemos mucho más de los alcatraces, tal vez muchos querrán venir a anidar aquí. ¿Más alcatraces? ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí están! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos en camino! ¡Mantengan la calma! ¡Estoy calmada! ¡Estoy calmada! ¡Mira, Gachileta! ¡Ahí viene Ryder! ¡Los Pau Patrón están aquí! ¡No! ¡Gachileta! 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 ¡Aguanta! ¡Ryder! ¡Encontré el palito de goma! ¡Dile a Gachileta que estoy volando hacia allá! ¡Se lo diré tan pronto la saque del agua! ¡Gachileta! ¿Dónde estás? ¡Oh, Ryder! ¡Tienes que salvar a mi querida gallina! ¡Ahí está! ¡Espera, Gachileta! ¡Iré por ella! ¡Salvavidas! ¡Aguanta, Gachileta! ¡Sí! ¡Oh, Gachileta! ¡Estás toda empapada y por mi culpa! ¡Muy bien! ¡Llevemos este bote a la orilla! ¡Salvavidas! ¡Woo! ¡Mi pobre Gachileta está templando de frío! ¡Llamen a la policía! ¡Detengan el tránsito! ¡Hay que llegar a casa y secarla! ¡Es una emergencia! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Y ahí también! ¡Ah! ¡Chase, te necesitamos con tu camión policía! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Gachileta cayó al agua! ¡Necesito que detengas el tráfico para llevarla a casa y secarla rápidamente! ¡Es una emergencia! ¡Chase se hará cargo, señor! Lo siento, Katie, pero... Lo sé. El deber llama. Bueno, creo que ya no iré al concurso de cachorros. ¿No irás? No puedo ir al concurso de cachorros sin un cachorro. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¿Lo harás? ¿En serio? ¡Oh, Rocky! ¡Eres el mejor cachorro del mundo! ¡Oye! ¡Este baño no está malo después de todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es porque aún no estás mojado, Rocky! ¡Ah! ¡Cierto! ¿Existe alguna manera de darme un baño sin mojarme? No tienes que hacer esto, Rocky. No te preocupes, Katie. ¡Lo haré de una vez! ¡El verde significa... ¡Vamos! ¡El agua está mojada! ¿De acuerdo? ¡Aquí voy! ¡Bueno! ¡Rápido, ayúdame por aquí! ¡Tenemos que envolverle en su manda de algodón orgánico favorita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Rocky, quedaste perfecto! ¿Cómo lo llamas? Fauxhack. No está mal. Y para el toque final... A Rocky le gusta. Tenemos que tomar el tren o llegaremos tarde. Control de seguridad completo. ¡Vamos! ¡Es hora del concurso! ¡Sí! ¡Ahora viene el premio al mejor cachorro mestizo! Y los ganadores por el cachorro mestizo con más estilo son... ¡Katy y Rocky! ¡Sí! Cachorros deben sentirse orgullosos. Rescataron a la alcaldesa y a Gallileta y ayudaron a Katie. ¡Todos son ganadores! ¡Sí! 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 Muy buenos son... ¡Los cachorros! ¡Los cachorros! En la aventura todos jugarán... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oigan, cachorros! ¡Mírenme! ¡Soy el mejor! ¡Cachorros! ¡Cachorro mestizo al estilo de Rocky! ¡Wow! ¡La tormenta llegó muy rápido! ¡¿Cómo vas, Skye?! ¡El viento sopla muy fuerte! ¡Pero me encuentro bien! ¡Wow! Raider, el viento es muy fuerte para mi helicóptero. ¡Tengo que aterrizar! ¡Ten cuidado, Skye! ¡Las olas son súper! ¡Son olas enormes! ¡Volvamos a la orilla! ¡Yo la ayudo! ¡Sí! ¡Espléndido! ¡Rema hacia la costa! Veo que no está funcionando. ¡Claro que sí! ¡Estamos... ¡Remando en círculos! ¡Oh, no! ¡Qué olas tan grandes! ¿Qué haremos? ¡Gracias! No necesitaba... ¡Muy bien! ¡Alex! ¡Rememos juntos! ¡Otra olas! ¡Oh! ¡Qué rato! ¡Está tranquila! ¡Lo siento, Raider! ¡No puedo buscar el bote hasta que el viento deje de soplar! ¡Intenta entrar al faro del Capitán Turbo! ¡Puedes verlos desde allí! ¡Buena idea! ¡Hola! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Skye! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Ah, no! ¡Qué mal! Raider, están al norte de la Isla Foca Gracias, Skye ¡Vamos hacia allá! ¡Mantete tranquilo, Alex! ¡Lo estoy! ¡Mire qué lindo atardecer! ¿Atardecer? ¡Estamos arremando en círculos en esta horrible tormenta! ¿Cómo estás tan tranquilo? ¡Hey! ¡Veo a Raider y a Zuma! ¡La callileta! ¡Es Raider! ¡Sosténganse! ¡Zuma les lanzará sus salvavidas! ¡Rats! ¡Salvavidas! ¡Oh, oh! ¡Mucho viento! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Usted! ¡Gracias, Wally! ¡Bien! ¡Wally! ¡El mejor animal del mundo! ¡Salva el día! ¡Horra por Wally! ¡Vamos a la costa! ¡Está oscureciendo y la tormenta no ha parado! ¡Detengámonos en el faro del Capitán Turbo! ¡Lo hicieron! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué gran aventura! ¡Gracias, Raider! ¡Gallileta te lo agradece! ¡Cuando nos necesite, solo aúye por ayuda! ¡No lo habríamos hecho sin Wally! ¡Apuesto a que tanta acción le abrió el apetito! ¿Quieres darle de comer? ¡Gracias, Capitán Turbo! ¡Gracias, Wally! ¡Vamos adentro a secarnos! ¡Adiós, Wally! ¡Bien! ¿Qué ocurre, Suma? Nada, es solo que me perderé la final del Boo-Boo-Boogie. ¿Boo-Boo-Boogie? ¡Ah! ¡Adoro ese juego! ¡Soy un maestro del Boogie! ¿Juega el Boo-Boo-Boogie? ¡Hasta el Boo-Boo-Boogie! ¡Hasta el Boo-Boo-Boogie! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es genial que tenga el Boo-Boo-Boogie! ¡Lástima que Chase no esté aquí para derrotarlo! ¡Espera, Suma! ¡Chase llegará en un segundo! ¿Ah? ¡Podemos conectarnos por la pantalla! ¡Gran rescate, Suma! ¡Es la hora del Boo-Boo-Boo-Boogie! ¡Guau, amigo! ¡Eso es súper! ¡Gracias, Capitán Turbo! ¡Gracias, Ryder! ¡Gracias por ser tan buenos cachorros! ¡A bailar! ¡Hasta el Boo-Boo-Boogie! ¡Cachorros! Debemos decirle al extraterrestre que tenemos su bullete perdido. Pero aún no podemos hacer contacto con ellos. Suma, te necesito con tu aerodeslizador para hacer el dibujo en el campo aplastando el césped. De cerca no se logra ver mucho. Pero, desde el espacio, la imagen es muy clara. ¡A sumergirnos! ¡Skye! ¡Volarás sobre el campo y guiarás a Suma en este súper proyecto de arte! ¡Es hora de volar! ¿Pero cómo le devolveremos el juguete? Cuando el extraterrestre vea el dibujo, pondrás el juguete en medio de él para que vengan y lo tomen. ¡Me pondré en marcha! Y también el señor apretoncito. ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡Vamos! ¡Por aquí, cadetes espaciales! Haz el dibujo justo aquí, Suma. ¡Como digas! ¡A dibujar, entonces! ¡De acuerdo, Zuma! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Un poco a la izquierda! ¡Se ve bien! ¡Perfecto! ¡Ahora los ojos! ¡Tres ojos enseguida! ¡Bien! ¡Va un ojo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A correr, Corderito! ¡Por favor! ¡Bien! ¡De acuerdo, Zuma! ¡Dibuja la antena y quedará perfecto! ¡No hay señales de ellos! ¡Rápido, Zuma! ¡Debemos terminar antes de que dejen de buscar y se vayan! ¡Una antena en la cabeza y listo! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Y justo a tiempo! ¡Los extraterrestres están pasando otra vez! ¡Es tu turno, Marshall! ¡Pon el juguete en el centro del dibujo gigante! ¡Parece que ya vieron el dibujo! ¡Nuestro plan funciona! ¡Marshall, deja el juguete y regresa aquí! Yo también te extrañaré, señor Apletoncito. ¡Marshall! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que bajar a Marshall de esa burbuja antes de que los extraterrestres se lo lleven a su planeta! ¡Perrobot! ¡Trae al Air Patroller a la Granja de Al! ¡Tan rápido como pueda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chase! ¡Ven a la Granja de Al! ¡Necesito tu red! ¡Chase! ¡Te hará cargo! ¡Skye! ¡Necesito que vueles al Air Patroller y que abras tus alas supersónicas! ¡Entendido! ¡Ruff, ruff! ¡Alas! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Ahora ponte tu traje de vuelo y revienta esa burbuja! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No te asustes, señor Apletoncito! ¡Todo va a estar bien! ¡Ya! 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 ¿Qué pasa? ¡Es Marshall! ¡Lo atraparé! ¡Prepárate, Marshall! ¡Sujétate, Marshall! ¡Oye! ¡Es por allá! ¡No, por allá! ¡No, por allá! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Red! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Buena atrapada, Chase! ¡Marshall, eso fue increíble! ¡Buen trabajo! Sé que fue difícil entregar el juguete, Marshall. Pero de seguro hiciste muy feliz al extraterrestre. ¡Papi! ¡Papi! ¡Guau! Capitán Turbot, ¿puede traducir el mensaje extraterrestre? ¡Por supuesto! ¡Pip, plip! ¡Significa gracias! ¡Oh! ¡Eso significa de nada! ¡Hasta ahora, todo bien! ¡Oigan, vengan! ¡Ya empezó! ¡Miremos desde el balcón! ¡Bien! ¡Haz un brazo! ¡Oigan, esperen! ¿A dónde fueron, cachorros? ¡Las aves están aguinando todo! ¡Fuega! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Un Turbot turbado se dará una tunda. Llamaré a los Foo Patrol. ¡Habla, Ryder! ¡Te necesitamos! Las aves no son parte del acto de Francois y lo hacen perder el equilibrio. ¡Esas gaviotas no guardan sus ganas! Pensé que algo andaba mal. ¡Vamos en camino, Capitán Turbot! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! ¡Ryder, gracias al cielo que estás aquí! ¡No se preocupe, alcaldesa! ¡François va a estar bien! ¡Sky y Marshall, muevan esas aves! ¡Como días, Ryder! ¡No te preocupes, François! ¡Te... ¡Oh! ¡Tenemos! ¿Qué? ¿Yo preocupado? ¡Oh, no, 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 no! Ok, tal vez un poco. ¡Oh, de acuerdo, mucho! ¡Hagan que las gaviotas se vayan! ¡Hola, gaviotas! Tengo una excelente idea. ¡Síganme! ¡Vamos, por favor! ¡Sky, hora de activar el arma secreta! ¡Enseguida, Ryder! ¡Ten marcha! ¡Intenta con esto! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Resiste, Marshall! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Hay suficiente para todas! Pero no les daré hasta que estén lejos de la cuerda. ¿Ah? Todavía queda una. ¡Sky! ¡Llévame de vuelta con François! ¡Lo haré! ¡El pan funcionó! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Mi show debe continuar! ¡Ulala! ¡Hurra por mí! ¡Asombroso! ¡Un momento! ¡Ya sé por qué esas aves buscaban dónde aterrizar! ¡Se acerca una tormenta! ¡Oh! ¡Rubble! ¡Necesito tu grúa para levantar a François! ¡Tenemos que bajarlo rápido! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Esas nubes de tormenta se ven aterradoras! ¡Deberías bajar! ¡No seas tonto! ¡Debo continuar! ¡Me río de la lluvia! ¡Ah! ¡Soy yo riéndome de la lluvia! ¡Sí! ¡Estoy oficialmente preocupado! ¡Justo a tiempo! ¡Ubícate bajo François y eleva la grúa! ¡Enseguida, Royer! ¡Grúa! ¡Debajaremos, François! ¡Sujétate! ¿Sujétame? ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Rubble! ¡Rápido! ¡Casi te tengo! ¡Podría ser más que casi! ¡Muy tarde! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Ramos! ¡Gracias, Ryder! ¡Tú y los cachorros salvaron el día! Cuando tengan algún problema, solo aúllen por ayuda. ¡Muy bien! ¡Pontan sus ojos en esto! ¡Soy magnífico, ¿no? ¡Salvavidas! ¡Por suerte estaba aquí, amigo! ¡Qué buen cachorro! ¡Todos son buenos cachorros! ¡Sí, soy asombroso! ¡Si me permiten que lo diga yo mismo! ¡Esta vez no, François! ¡Todos celebran la oportuna aparición de Zuma! ¡Soy magnífico, ¿no? ¡Pontan sus! ¡Pontan sus! ¡Pontan sus! ¡Se supe a tanguyer sérieusement! ¡Je devrais faire demi-tour! ¡Oh! ¡Ele es lá! ¡La balea me planche! ¡Oh! 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 ¡A l'aide! ¡Reviens, gentil bateau! ¡No me lajes todo solo al medio de la océan! ¡Je veux ser a bordo de un bateo, no de una balea! ¡En seco! ¡Franco, llena de nuevo la patatruja! ¡Le más fou es que es Galineta que la descubre! ¡Ella la trouvá! ¡Tiene nueva urgencia, capitán! ¡Sí, j'en ai bien peur! ¡Regarde! ¡Francoi a trouvé la balea! ¡Y pas n'importe où! ¡Wow! ¡C'est incroyable! ¡Oui! ¡Mais la limande es en train de dériver! ¡Zuma, Stella, ¡il faut qu'on aille secourir François! ¡Encore! ¡Suivez-moi! ¡Capitaine Turbo, montez avec moi! ¡Je vous emmène à la limande! ¡Woohoo! ¡Merci, Ryder! ¡Parfois, mon cousin François est un vrai gros casse-pieds! ¡Stella, est-ce que tu as repéré François? ¡Ryder, je les vois! ¡Zuma, rejoins Stella pour secourir François! ¡Prêt à plonger dans l'action! ¡Comment vais-je monter à bord? ¡Oh! ¡Oon va monter à bord, todos los dos! ¡Arcoquez-vous! ¡On est bientôt arrivés! ¡Vous pouvez ouvrir los ojos! ¡Woohoo! ¡Baleaide! ¡Dépéche-toi! ¡La balea s'en va vers le large! ¡Oh! ¡Faites-moi des cents de l'Ire! ¡Oh! 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 ¡Bookto, belle baleaide! ¡Oh! 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 J'ai pris la photo dont tu rêvais, François. A l'aide ! Ouais ! Joli lancé, Izuma. Stella, tu peux envoyer le harnais ? Aucun problème. Magnifique. Oh, merci, la patrouille. Livraison express. Remène-moi sur la terre ferme, s'il te plaît. C'est une excellente idée. Au revoir, jolie baleine. Bravo, vous avez fait du bon travail, les amis. Merci pour ce goûter, capitaine. Et merci de nous avoir secourus tous les deux. Oui, c'est vrai. Merci infiniment. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Comme ça. Oh ! Au secours ! Prénez-moi ! Oh, en tout cas, la baleine a réussi à me repêcher. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Perrobot, ¿qué estás haciendo ? ¡Alto ! ¡Oh ! Oh ! ¡Corre ! Oh ! ¡Esta es la primera vez que el elevador trata de chocar conmigo ! Eso no suena nada bien. ¡Vaya, vaya! ¡Qué maravillosa máquina! ¡No, Capitán Turbot! ¡No deje que Perrobot repare su barco! ¡Repara las cosas muy bien! ¡Oh, no! Desearía no tener que hacer esto, pero necesitamos a los Pau Patrol. Lamento molestar, Ryder, pero Perrobot está en una loca carrera. ¡Está en el flounder! ¡Y va demasiado rápido! Vamos en camino. Aunque sin elevador, no hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rocky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A volver! Chaleco salvavidas activado. Ya casi llegas Agua, agua, no, ¡sube! ¡Desarmador! ¡Listo! ¡Lo detuve! Ahora, a revisar a Perrobot ¿Perrobot? ¡Perrobot! ¡Riner, detuve el barco, pero Perrobot cayó por la borda! ¡No te preocupes, Rocky! ¡Lo salvaremos! Zuma, necesito tu submarino ¡Submarino! ¡Aquí mar! ¡Se sumergió justo ahí! ¡Gracias, Rocky! ¡Vamos, Zuma! ¡A sumergirnos! ¡Babosa gigante a la pista, Ryder! ¡Oh, no! ¡La babosa gigante se comió a Perrobot! ¡Rápido, Zuma! ¡Démosle algo que sí le guste! ¡Ven por ella, amiguita! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos por Perrobot! ¡Te tengo! ¡Estuvo cerca, amigo! ¡Gracias por salvar mi barco, Ryder! ¡De nada! ¡Cuando nos necesite, sólo aúlle por ayuda! ¡Sólo tenga cuidado cuando le pida ayuda a Perrobot! ¡Él está bien! ¡Sólo necesitaba una reparación! ¡Y hablando de reparar! ¿Quién reparará todas las reparaciones de Perrobot? ¡No es necesario! ¡Todos adoran sus nuevos estilos! ¡Y todo gracias a Perrobot! ¡Eres muy buen cachorro! ¡Yo la ayudé! Aún no hay agua en la piscina. Debemos hallar la forma de refrescar a esos niños. ¡Ya regreso! ¡Aquí están tus paletas heladas, Zuma! ¡Gracias, señor Porter! ¡Pero debes darte prisa! ¡Esas paletas no durarán mucho con este calor! ¡Bien pensado, Zuma! ¡A los niños les encantarán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paletas heladas! ¡Se derritieron! ¡Aww! ¡Quedaré como un perro caliente! ¡Lástima que no haya mostaza y ketchup! ¿Ahora qué? ¡Es mi turno! ¡Ya regreso! ¡Nada más fresco que la nieve! ¡Miren! ¡Ahí viene Skye para refrescarlo! ¡Sí! U-ção! ¡Wow! Antes era un perro caliente y ahora soy una paleta helada. Muy helada. Muy bien, cachorros. ¡Adelante! Chase, enciende el motor de la grúa. ¡Enseguida, jefe Ryder! ¡Grúa! ¡Muy bien, Rocky! ¡Levanta la zapata! Lo llenaré con la gravilla. ¡Eso bastará! ¡Zapata, aquí va! Muy bien, Chase. Bájalo lentamente. ¡Enseguida! ¡Bien! ¡Está nivelada! Ahora reparemos el tubo para que el agua llene la piscina. Veré qué tengo en mi camión. ¡Aquí hay un repuesto! ¡Rápido, Rocky! ¡Estoy listo para lanzarme a la piscina y quedar bien mojado! ¡Y yo para sentarme cerca de la piscina y quedar bien seco! ¡Pinza! Cortaré el paso del agua. ¡Ya terminé! ¡Veamos si funciona! ¡Esto sí es un día de piscina! ¡Lo siento! ¡Sky! Estoy a punto de abrir el paso del agua. La piscina debería empezar a llenarse ahora. ¡Prepárense, amigos! ¡Rider dice que el agua está en camino! ¡Bien! 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 ¡A nadar! ¡Esperen! ¡Debe estar llena antes de saltar en ella! ¡Oh! ¡Muy bien, amigos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Mojados! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al rescate! ¡Está listo! ¡Oh! Espere, alcaldesa. ¡Hola, Capitán Turbot! ¡Rider! ¡Le pasó algo a Wally! Siempre viene a comer un frasco de mermelada de medusa, pero no tocó el que le dejé. ¡Vamos en camino, Capitán! ¡Déjame adivinar otra emergencia! ¡Lo siento, alcaldesa! ¡Buena suerte, Ryder! ¡Sky! Te necesito en tu helicóptero en la isla del Capitán. ¡Wally está en problemas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Zuma! Te necesito con tu aerodeslizador para salvar a Wally. ¡A sumergirnos! ¡Ryder! ¡Ve a Wally! ¡Está atorado en las rocas y su cola enredada en una vela! ¡De acuerdo, Skye! ¡Ya casi llegamos! ¡Ryder! ¡Zuma! ¡Gracias por venir al rescate! ¡Hola, Capitán Turbot! ¡Wally está detrás de las rocas! ¡Vamos en camino! Tranquilo, Wally. Te ayudaré a salir. Eres libre, amiguito. ¡Zuma! ¡Alcanzas a Wally con tus salvavidas! ¡Salvavidas! ¡Buen atrapada! Ahora sujétate fuerte. ¡Estamos listos, Zuma! ¡No! 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 ¿Qué sucede? Algo extraño hace que la gente flote. Y los cerditos. Tenemos que averiguar por qué. Pero primero, nos aseguraremos de que cada persona y cada cerdito esté seguro. ¿Listo, Rubble? Sí. ¡Buen disparo, Chase! Eso es, cerditos. Haremos oin, 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 camino a casa. ¡Ahora sí lo he visto todo! Escúchame, Skye. Necesito que ayudes a la alcaldesa Woodway. ¡Es hora de volar! ¡Ese valiente gallina de mi corazón! ¡Tómese de mis patas, alcaldesa Woodway! ¡No puedo! ¡No quiero que Gallileta se vaya flotando! ¡Tengo una idea! ¡Prepárese! ¡Skye! ¿Por qué estás volando boca abajo? ¡Magnífico rescate, Skye! ¡Skye! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, Capitán Turbot! ¡Hola, Ryder! ¡Oh! ¡Supongo que mis gafas se estropearon! ¡Porque a ti te estoy viendo de cabeza! ¡Y acabo de ver a... Al señor Porter y a Alex flotando sobre la bahía! Bueno, yo... ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wii! ¡Uuuh! ¡Wii! ¡Uh! ¡Sí! ¡Mira esto, abuelo! ¡Alex! ¡Cuidado! ¡Es como si fuera un súper niño! Increíbles movimientos, Alex. Espera un poco. Hola, Capitán Turbot. ¿Me prestas sus salvavidas? ¡Claro! ¡Siempre tengo un salvavidas de sobra! ¡Gracias, Capitán Turbot! ¡Sujítense, amigos! ¡Soy un mono volador! ¡Uga! 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 ¡Listo! ¡Esto evitará que floten libremente! ¡Están a salvo, Ryder! ¿Qué sigue? ¡Muy bien! Tenemos que averiguar qué está haciendo que todos floten. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Pienso! Solo necesito acercarme más. ¡Wow! ¡Cuidado con los rayos, Rocky! ¡Puedo hacerlo, Ryder! ¡Ah! ¡Ah! Parece que tengo público. ¡Pegamento! ¡Reparado! ¡Oh, sí! ¡Guau, eso fue increíble! ¡Hoy en camino, Ryder! ¡Justo en el blanco, Ryder! ¡Guau! ¡Ey! ¡Justo a tiempos, Kai! Eres una buena cachorra. No te preocupes, gatita. Venimos a ayudarte. ¡Ay, pero qué lindura! ¡Ah, tierna y saltarina! ¡Guau! No toques eso, gatita. Podrías hacerlo. Arrancar. ¡Rápido! ¡Vamos tras ella! ¿Cómo algo tan pequeño puede ir tan rápido? ¡Guau! ¡Esa gatita me está mareando! Sujétate. La atraparemos. ¡Viene hacia nosotros! ¡Tú conducirás! ¡Qué gran salto, Ryder! No te preocupes, gatita. Todo está bien. Eso es. Ya todo terminó. Te llevaremos a tierra firme. Y te daremos un baño.